Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos nuevamente con la moto cargada y estamos dejando la bonita ciudad de Reducción en la provincia de Córdoba. Vamos a seguir por la ruta nacional número 8, como en dirección a Venado Tuerto, vamos a ver hasta dónde llegamos. Así que desde acá les doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Quiero agradecer nuevamente la muy buena predisposición de la gente del municipio de Reducción por la atención que me han brindado y felicitar al señor Intendente por la calidad de atención de la gente y bueno por el pueblo como lo tiene tan bonito. Así que muchísimas gracias. Aprovechamos este día de viento y mandamos algunos saludos para amigos de mi canal. Un gran saludo para Oscar Galván y familia de Miramar, también para Carlos Papalardo de Lules en Tucumán, para Leo y Ana de Leones Córdoba, para Teresa y Roberto de Rivadavia en la provincia de Mendoza, para Cayetano Zárate de la provincia de Formosa, para Mariano y Juana de la ciudad de Navarro, provincia de Buenos Aires, para Marcela y Chini de Villacañaz, provincia de Santa Fe, para César Barreto de Rosario y para José María Bruno de Choel, provincia de Río Negro. Hacía mucho tiempo que no me tocaba viajar con tanto viento en contra, lo que al estar un poco desacostumbrado te genera, creo yo, algo más de incomodidad. Si bien uno después de tantos años en ruta sabe tomar las precauciones para una conducción más segura, pero convengamos que el viento es como uno de los peores obstáculos para el motociclista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al sudeste de la provincia de Córdoba nos encontramos con la ciudad de La Carlota, que es la cabecera del departamento de Juárez Selman. El gentilicio es Carlotano. Estamos sobre la ruta 8 entre las ciudades de Río Cuarto y la ciudad de Venado Tuerto. La economía de este lugar fundamentalmente se basa en la agricultura y en menor medida de la ganadería también. El origen de este lugar, como muchos de la zona, tuvo sus inicios con la instalación de fortines para defenderse de los indios pampas y de los ranqueles que asediaban por aquellas épocas toda esta zona. Como inicio de la vida institucional de este lugar se tomó el año 1737, coincidentemente con el arribo de una imagen de la Virgen Nuestra Señora de la Merced. En el año 1787 se construyó un nuevo fuerte y comenzó a formarse una villa llamada La Luisana. Y en 1806 este lugar recibió un grupo de ingleses que habían sido tomados prisioneros. Y San Martín pasó varias veces por acá en su trayecto entre Buenos Aires y Cuyo. Y estando acá, San Martín, mediante una carta, se negó a regresar a Buenos Aires a pedido de Rondó para combatir la anarquía y siguió su camino hacia Chile para preparar su ejército y liberar a Perú. En España existe una ciudad con el mismo nombre y también dentro de la provincia española de Córdoba. Ambas ciudades, la de Argentina y la de España, ya estaban unidas por aspectos históricos en común que tenían. Y luego de varias visitas recíprocas, se afianzó aún más la relación. Y en el año 1993 se firmó un acta de cooperación y convenio de hermandad que favorece el desarrollo de ambas ciudades. En el mes de noviembre, cerca del Día de la Tradición, se lleva a cabo acá una importantísima fiesta gaucha que viste a la ciudad de Celeste y Blanco por completo. Es un desfile único por su magnitud y su colorido y donde el orgullo traspasa las pilchas y sacando pecho, la gente de acá puede decir que por tradición el país se reúne en la Carlota. ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos nuevamente en la ruta. Y el viento este que estoy sintiendo acá, que en la ciudad no se notaba, no se notaba tanto, pero acá en la ruta ha vuelto con todos para pegarnos por todos lados. Dentro del Departamento Unión, en el sudeste de la provincia de Córdoba, nos encontramos también con la localidad de Canals, un pueblo que creció alrededor de la estación de trenes y que fue construido a finales del siglo XIX. Eso permitió la llegada de inmigrantes europeos que llegaban a la Argentina hasta Buenos Aires o Rosario y de ahí en trenes hasta acá. Los inmigrantes que vinieron hasta este lugar fueron mayoritariamente italianos, alemanes y franceses. De hecho, dicen que casi el 90% de la población son descendientes de italianos y eso se nota por la impronta cultural del pueblo. Allá por los 90 el tren cayó en desgracia, pero la ciudad siguió creciendo igual y desarrollando industrias alrededor de las actividades agropecuarias y también de servicios. El gentilicio de este lugar es Canalsense. Este lugar está enclavado en un territorio variado, ya que hay planiches arenosas, llanuras con ondulaciones y también algunas lagunas que conforman la geografía de este lugar. La ganadería, la industria láctea y la agricultura son las principales actividades económicas de esta localidad y es el motor que impulsa el progreso de este lugar. Acá en este pueblo, entre otras personalidades, nació el gringo Roberto Basilio del Bo, que fue un piloto muy reconocido de turismo carretera que corría con Chevrolet el Chevy, el famoso Chevy. Y también acá nació Enrique Vidallé, que fue un futbolista argentino que se desempeñó como arquero y también jugó en Boca Juniors. En la época del virreinato del Río de la Plata, este lugar, pese a tener un gran potencial productivo, no era tan próspera debido a los continuos conflictos con los originarios del sur y del norte, y cualquier intento de asentamiento en este lugar se veía imposibilitado por distintos ataques. Luego, con el emplazamiento de pequeños fortines, se fue dando fin a esa etapa conflictiva. En principio, este lugar se llamó Colonia La Genovesa, y en 1881 le ceden tierras a un empresario catalán llamado Juan Canals, que diseña él mismo el trazado urbano de este lugar, instala un saladero de cueros, un almacén y también una carnicería. Y el primer tren con pasajeros llegó acá en el año 1891. ¡Suscríbete al canal! Venimos rodando la entretenida ruta número 8 Desde Reducción pasamos por La Carlota Y ahora estamos en Canals Otra localidad cordobesa muy muy bonita Recomendable este lugar Tiene unos paseos preciosos Y un movimiento muy muy interesante Muy lindo lugar también este Al igual que La Carlota Ya comenzamos a dejar la provincia de Córdoba En dirección a la provincia de Santa Fe Y mientras rodamos la bonita ruta 8 Te voy contando algo de la provincia que vamos a entrar Santa Fe es una provincia agrícola del noreste argentino Y todo por el este de la provincia la recorre el río Paraná Que es una de las principales vías fluviales de la América del Sur En esta provincia pero en la ciudad de Rosario Tenemos a uno de los monumentos más importantes y emblemáticos de Argentina Que es el monumento a la bandera La capital de la provincia de Santa Fe es justamente la ciudad del mismo nombre Se conoce a esta provincia también como La Invencible Y de hecho en su bandera tiene una inscripción que dice Provincia Invencible de Santa Fe Como en todas las provincias antes del asentamiento europeo Acá habitaban varios grupos originarios que convivían como nómades Siendo recolectores y cazadores El primer asentamiento europeo en la zona data del año 1527 Y fue en la confluencia de los ríos Coronda y Carcarañá Porque ahí se había fundado un fuerte Pero bueno, conflictos posteriores con los originarios Terminaron con la destrucción de ese fuerte Unos dos años después más o menos Luego de la revolución de mayo del año 1810 Santa Fe siguió dependiendo por cinco años de Buenos Aires Hasta que se designó al primer gobernador Y en el año 1816 Buenos Aires ya reconoció la autonomía de Santa Fe En el año 1983 Con el retorno a la democracia Se erigió gobernador acá Y Hermes Wiener se convirtió en el ganador Y así en el primer gobernador socialista de la Argentina Esta provincia de Santa Fe También tiene una larga trayectoria deportiva En muchas disciplinas Pero muchísimas Pero fundamentalmente en el fútbol se destaca también Y cuenta con varios equipos Que se han desempeñado entre los mejores de Argentina Por eso en la ciudad de Rosario El clásico entre el club atlético New South Boys Y el club atlético Rosario Central Es el más importante Y en la ciudad de Santa Fe El clásico es entre Colón y Unión Pero bueno, como te decía antes Muchas glorias del deporte Tienen su origen en esta provincia Entre ellos Carlos Reutemann Destacado piloto de Fórmula 1 Y Carlos Monzón Campeón mundial de boxeo Y de esta manera por la ruta 8 Llegamos a la localidad de Venado Tuerto Así que lo primero que voy a hacer Va a ser ir a buscar el lugar para alojarme Tuve la suerte de encontrar en el camping de Esmata Una muy buena recepción por parte de Carlos El responsable del lugar Pero insisto que hace falta Que en todos los pueblos y ciudades Haya camping municipales Para dar una mano al viajero Que opta por esta forma de viaje Por gusto o por cuestiones de costo Después de un atardecer maravilloso Y un descanso reparador Al día siguiente Salimos a conocer un poco Esta bonita ciudad de Venado Tuerto Es muy llamativo Porque todo el trayecto que atraviesa La ruta, la ciudad Tiene un semáforo en cada cuadra Por supuesto, muy bien coordinados Y hace el tránsito fluido Y muy seguro En la provincia de Santa Fe Y dentro del departamento General López Nos encontramos con la ciudad La ciudad más importante del sur provincial Y la tercera más poblada de la provincia El gentilicio es venadense A este lugar también se lo conoce Como la Esmeralda del Sur La capital nacional de la semilla Y la cuna de la Marcha de San Lorenzo Vinimos a dar una vuelta Y a conocer un poco Esta bonita ciudad de Venado Tuerto En la provincia de Santa Fe Una muy bonita plaza Donde un importante cartel Nos indica que estamos precisamente En Venado Tuerto Y aquí en una de las esquinas de la plaza También luce muy bonita Y con un estilo muy lindo también La catedral de acá De la ciudad de Venado Tuerto Vamos a ver si podemos ingresar a visitarla Estamos en la parroquia Inmaculada Concepción En pleno centro de la ciudad de Venado Tuerto Esta parroquia se designó catedral En el año 1963 Y es el templo católico más antiguo de la ciudad Tiene unos llamativos vitrales Y unos muy simples Pero muy bonitos detalles también Vamos a dar un par de vueltas más Por la ciudad de Venado Tuerto Estamos a 470 kilómetros de la capital federal Y a 880 kilómetros de la ciudad de Choel-Echoel En la provincia de Río Negro A esta ciudad se la conoce como Cuna de la Marcha de San Lorenzo Porque acá Cayetano Alberto Silva Un músico nacido en Uruguay Que vivió acá Compuso la Marcha de San Lorenzo De hecho el museo regional Lleva el nombre del músico Porque fue la casa que él habitó Y esta ciudad está considerada Una de las más ricas del país Con respecto al nombre del lugar Hay una leyenda que cuenta Que cerca de un fortín militar Solía pastar un venado Que le faltaba un ojo El cual había perdido Por el ataque de unos aborígenes Y desde entonces Cada vez que el venado tuerto Aparecía cerca del fortín Era un aviso De que el malón estaba cerca Y los soldados Se podían preparar Para defenderse Dicen también Que en épocas de sequía Ese mismo venado Conducía a las tropas A los lugares Con buen pasto Y con agua también Pero luego Durante una cacería Mataron al venado Y en conmemoración Le pusieron el nombre A la ciudad Hubieron varios intentos Por cambiar el nombre A este lugar Pero finalmente Y a través de una encuesta Los venadenses Prefirieron la leyenda Del venado tuerto Porque también Hay otra historia Que se refería A una persona Que aparentemente Tenía sus facultades Mentales alteradas Y vivía en los montes Y los aborígenes Creían que estaba Maldito a esa persona Y como le temían Trataban de no Acercarse demasiado Y lo llamaban El venado Porque andaba Ahí entre los montes Y como le faltaba Un ojo Le llamaban El venado tuerto Seguimos conociendo Esta bonita ciudad Y invisible El venado tuerto Y delve Y말 Y Y Gracias por ver el video 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 Espero que este video les haya gustado Y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube Para poder seguir viajando juntos por Argentina Nos vemos en un próximo encuentro Muchas gracias